Ana, déjame ayudarte. No, no, estoy bien. Dámela, te ayudo. ¡Trevor, estoy bien! Ana, déjala. Descansemos aquí. 46 centígrados. Oye, lo encontraremos, Trevor. Tómatela. ¿Sólo esto queda de agua? Sí. Nos va a hacer falta, guárdala. Ana, es tuya. Tómala. ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es una planta carnívora? Hanna. 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 Es un punto para mí, ¿verdad? Sí. ¿Quién lleva la cuenta, no? Sí. 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 Hanna. Hanna. Es una planta. Gracias por ver el video.